La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Torrecilla de Alcañiz celebra sus fiestas mayores en torno a su patrón, San Blas. Multitud de actos se llevan a cabo durante varios días. Salida de cabezudos, orquestas, campeonatos de Bresca, Guiñote y el más arraigado a la población, La Morra. La Morra tiene muchos adicientes, sobre todo a nosotros que nos gusta. Que pasan un rato divertido, luego hay convivencia entre los amigos. Pues sacar muy rápido los dedos y saber los que va a sacar el otro, para coincidir en el número que dices. No hay otro secreto. Una forma de disfrutar y mentalizar también, que no solamente sacar dedos. Hay que saber el punto débil del otro y buscárselo. Nos han dado jamones, hemos ganado premios de 1000 euros, de 500 en Zaragoza, en la feria del Pilar ganemos también, un año. Y nos entretenemos. Antes se jugaba mucho en las bodegas, ahora se juega menos. Y bueno, pues es una manera de recordar la forma de divertirse. Y es un juego muy interesante, porque es muy sencillo, pero requiere mucha habilidad de cálculo mental, psicológico. Al final es una guerra sin armas que hay que ganar. El 2 de febrero, fiesta de la Candelera, se celebra con completas en honor a San Blas, en la iglesia parroquial, y son cantadas por el coro y los despertadores. Soy muy poca cosa, mi señor, soy solo una oveja, la más pobre de todo el rey. Bien entrada la noche, se enciende la hoguera en honor a San Blas, La Tronca, y es amenizada por los dulzaineros La Chanera. Es momento de calentarse y de degustar embutidos de la zona, eso sí, a la brasa. Es un acto donde la gente nos reunimos, y más en este tiempo que apetece, al calor, a la lumbre, y luego algún bocadillo, algún tragico de vino. Bueno, lo que suele tener el invierno y lo que suele tener estas cosas. Lo que suele tener la fiesta, sobre todo el arrimo, sobre todo el calor que genera la hoguera y el calor humano de las fiestas de los pueblos, es que creo que es lo mejor que podemos tener los pueblos, pero para mí es, creo que es lo más importante que puede tener un pueblo. El 3 de febrero, día de San Blas, comienza bien temprano. A las 6 de la mañana, los despertadores cantan sus coplas por las calles de la localidad, y son acompañados con los disparos de escopeta. Porque puedan los cinco misterios, espigas y ensalos con gran devoción. Son cantos litúrgicos, o sea que son, según hoy le toca San Blas, otras veces es la Virgen, otras San José, otras, o sea, depende los santos que coinciden para salir. Solamente salimos 8 o 9 veces al año, o sea, otras veces era domingos y todo menos la época de la siega y trilla, antiguamente, cuando yo era mozo, concretamente. Pero ahora solo salimos 8 o 10 veces. Y brille, brille en este día, nuestro patrón San Blas. Y brille en este día, brille, brille en este día, nuestro patrón San Blas. Hombre, pues toda vida hemos hecho lo mismo, y es como una tradición. El día de San Blas, tirar tiros a los despertadores y a la procesión. Y ahora, y ya son salvas, que no hay peligro. Pero hace muchos años, la que empecemos nosotros, cartuchos normales. El momento culminante de la fiesta comienza con la celebración de la misa en honor al patrón, cantada por la Asociación Cultural, el cachirulo Doctor Balaguer, y tras la cual, tiene lugar una de las procesiones más singulares de toda la comarca del Bajo Aragón. Los vecinos con faroles, estandartes y oraciones acompañan la imagen de San Blas, mientras se escuchan atronadores disparos de salvas. Una tradición única y sorprendente. Muchas tradiciones que, por suerte, se han conservado gracias a la gente del pueblo, que de padres a hijos se han ido trasladando esas tradiciones, y yo creo que es importante que las conozca el resto de la comarca, y precisamente me gustaría, con estas imágenes, que la gente las conozca a través de vuestro objetivo, pero que en próximas ocasiones, que se acerquen hasta aquí, a vivirlas y a pasar frío, porque San Blas, al fin y al cabo, es el día 3 de febrero, y en febrero tiene que hacer frío. Se juntan los que viven fuera, que vienen también, aunque sea fin de semana, vienen, cuando es fuera de fin de semana, y bueno, pues se celebra en familia, y con la música de la gaita, los disparos, la hoguera, la noche, pues es celebrar esa forma tradicional de hacer la fiesta. La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.